Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca, el compita ya nos estaba apuntando directamente ¡Uy, uy, uy! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo, güey! ¡Esperate! ¡Esperate, diablo! ¡Esperate, es el diablo ese, güey! ¿Muerto, güey? ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡Todo bien, güey! ¡Todo bien! ¡Todo bien, amigo! ¡Todo bien, güey! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues, si no te gustó, como estarán viendo, pues, estamos en un nuevo video de Free Fire Y, gente, el día de hoy vamos a estar dándole al nuevo modo que acaban de poner aquí en Free Fire Que se llama Sobrecarga Este es un modo, básicamente, donde solamente te dan, creo que, el arma de láser O sea que, pues, está chida porque ya saben que esa es un arma que quitaron del juego De las partidas normales Ahora solamente están en modos especiales Como en este caso, pues, este modo que acaban de añadir, gente Ya saben que si son nuevos, suscríbanse al canal Porque subo videos diarios y hago dos directos a la semana Uno de salas personalizadas Y el otro directo es de cualquier cosa que se me ocurra random Obviamente, normalmente va a ser en Free Fire Pero puede ser jugando clasificatoria Puede ser jugando algún modo nuevo que hayan puesto Puede ser haciendo un sorteo O puede ser cualquier otra cosa, ¿ok? Así que vamos a darle, gente Y... ¡A tope! Bueno, gente, ya estamos aquí en la partidita del día de hoy Mis chavales, mis queridos Re cansaditos, vamos a caer en Plantation Vamos a ver si ahí nos toca buen loot Ya que toda la gente está yendo a Catulistigua Pero... Podría ir también ahí Bueno, voy a caer acá cerca Para después moverme rápido a Catulistigua Y hacerme la mayor cantidad de kills que pueda Las partidas aquí son cortas O sea, son de 19 jugadores 20 jugadores Como tipo Ráfaga Así que... Pues, me gusta y aparte no me gusta Porque las partidas son muy cortas Pero... Normalmente, si la partida, pues... Se... Bueno, es muy corta Pues juego otra Y... Nos echamos... ¡Uy! Ahí va otro boto Va a querer saltar, va a querer saltar Mira, 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 mira ¿Dónde vas, compañero? Mira, mira Mira nada más, mi compa ¡Uh! GG, baby ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, amiguito? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Amigo, 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 amigo ¿Quieres ser amigo o no quieres ser mi amigo? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, 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 chaval! ¡Venga, chavales! ¡Vámonos! ¡Duro, duro! Como dice Chacón ¡Vámonos, mi gente! ¿Alguien se acuerda de Chacón, gente? Del vato que subía videos 24 horas en el... En Walmart y así, gente Que están más falsos que... Que, 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 que no sé, güey Muchas cosas, güey Ok, este... Bueno, gente, vamos a seguirle dando Tengo dos... Mira, ahí está otro vato, güey ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Fuck it, bro! Creo que no le alcancé a dar, güey No lo alcancé a marcar Pero me sorprende la gente que cayó, ¿eh? Aquí Mira, güey Ya se debía de haber metido la casa, güey No sé qué pedo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Los nervios, los nervios, chavales No tengo chaleco todavía Lo cual me parece bastante malo Voy a buscar uno rápidamente Y voy a buscar más botiquines Mira, aquí tengo un chaleco nivel 3, güey Perfecto Eso sí me gusta Pero también hace falta un casquito Para que no nos vayan a reventar De... De dos balazos en la cabeza, brother Eso sería algo Muy, 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 muy bacán Muy to' bueno Muy to' bueno Na, na, na Es que estos modos están chidos Porque es como súper frenético, ¿sabes? No te da tiempo a pensar la estrategia Así que me voy a ir moviendo, yo creo Al... Al punto Y... Y pues que sea lo que Dios quiera Vamos a ver si el vato va viniendo O qué rollo, güey Mira, 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 mira Que se hace el truquito, ¿eh? ¡Uh! Baby ¡Ay, bebeto! ¡Bebeto, bebeto, bebeto! ¿Qué pasa, bebeto? ¿Qué pasa, pana? Vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, parce! Mira, mira, mira ¡Ay, güey! Ahí va, ahí va otro ¡Oh, baby! ¡Oh, shit, bro! Ya no tengo balas Me gasté muchísimas y... ¡Qué raro, güey! Siento que... Siento gente que le bajaron un poco el daño al arma No, digo, la velocidad de disparo, ¿eh? No sé si estoy... No sé si estoy loco, güey Pero... La neta, siento como que le bajaron un poco la... La velocidad de disparo O sea, como que le bajaron las estadísticas No sé si alguien sepa, pero... ¡Qué raro! Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Había visto un video o algo que hablaba sobre algo de eso ¿Cuánto falta para...? ¡Uy, ya va a reducir esta cosa! Bueno, por lo menos 58 Ya con eso me... Puedo hacer otra pelea Y ya de ahí, pues, agarro más balas, ¿no? So, it's... Ok, bros Vámonos Mira, ahí va uno, güey Vamos a darle ¡Oh, qué reventada le hice, brother! Pobrecito Ok, lo malo que ya se... Ya se tuvo que haber gileado Vamos a subir Para tener el high ground Para tener la mejor posición que ese vato Mira, mira, mira Ahí va otro, güey Mira, 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 mira Míralo, míralo, míralo ¡Pero míralo, chaval! Hay otro por ahí, güey, creo Pero míralo al compita, brother Vale ¡Uy, ahora sí tengo la de balas, carnal! ¡Ahora sí tengo la de balas, carnal! Mira, 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 ahí va Mira, mira ¡No! ¡Qué pedo! ¿What the fuck? Bueno, bueno, vamos a darle otra partidilla más Vamos a caer en peak, güey Y vamos a ver si nos podemos hacer una partida perfecta el día de hoy, gente Ok, güey Vamos a darle, gente Duro, 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 duro A esta partidilla, güey Vamos a ver cuánta gente cae por acá Porque estoy viendo por ahí Ah, no, es mi gato, güey Vale, 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 vale Uy, pensé que le dispararon a mi gato, güey Ya me estaba enojando Vale, chaleco nivel 3 ¿Y qué más tenemos por acá, banda? ¿Qué más tenemos por acá? Ahí viene la tormenta Ok, me da miedo estar tan cerca de la tormenta Y ocupo un poquito más de botiquines Un poquito más de healing, güey Vamos a buscar gente por acá, por los alrededores Aquí no creo que vaya a haber nadie, güey La gente es buena usando esta arma Pero a mí no me queda nada, nada, nada En distancias cortas, güey Digámoslo Venga, chaval Uf Estuvo cerca, eh Estuvo cerca el compita Ya nos estaba apuntando directamente Uy, uy, uy Es el diablo Es el diablo, güey Espérate Espérate, diablo Espérate, es el diablo ese, güey Venga, chavales Joder, hostia Vale, 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 vale Estuvo cerca, güey ¿Qué más tenemos por ahí, güey? Hay dos vatos peleándose Recargando el tirito Vamos a agarrar todo esto ¿Qué más? Where are they? Where are they o where are them? No, es where are, where are them Duolingo no da pa' tanto, gente Venga, 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 chavales Venga, ok Y mira, ya estoy aprendiendo Cómo dar los headshots En este juego De forma épica Y de forma audaz Lo malo que aquí no dan paredes glue Vendrían muy, 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 muy bien, güey Mira, tengo una idea, güey Creo que los vatos están dañando por allá Así que lo que voy a hacer Va a ser Eh, rodearlos Ok, creo que sería lo mejor Que podría ser Para tampoco ir Irme así tan a lo, güey Ya que podría ser un poquito Lo que vendría siendo Eh, peligroso Mira, viene uno, güey Hay que saltar cuando disparemos, güey Está, güey, está, está, está No sé si ya me habrá visto El camarada, güey I don't know, man If he already saw me Muerto, güey Oh, oh, oh Espérate, 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 espérate Todo bien, güey Todo bien Todo bien, amigo Todo bien, güey Camaradas A huevo que sí, compa Ok, güey, ok, ok, ok Tranquilo, güey Tranquilo que esto Se puso muy loco Vamos a agarrar las balitas Que estaban aquí, güey Me las llevo todas ¿Por qué no, güey? Siento que puede haber Alguien en esa casa Y si hay alguien en esa casa Va a estar feo Ay, pero ya viene el borde Es aquí, güey Es en pic, gente No manches Tu ciudad Van a estar todos aquí, güey O van a tener que venir Van a venir de allá, güey No, de allá, de allá De allá, de allá Van a venir de allá, gente Mira, ahí hay uno, güey I already look at him I already saw you, bro So you can go Because if you go I will go with you And I will kill you Quedan cuatro vivitos Y colando Venga, se muerto, gente Ok No hay que quedarse parados, compa Es lo malo de aquí De que cuando recargas el tiro La única desventaja Es que te tienes que quedar parado, güey Entonces tienes que estar muy bien posicionado O campeando, güey Para que te salga bien eso, ¿no? Y con campeando Pues también puede ser Quedarse en una casa Simplemente, güey Un poquito más escondido, güey Mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Qué es, compa? Venga, se muerto también, gente Y ganamos la partida Con siete kills, bro GG Oye, pues nos decimos a las siete kills Que queríamos hacernos, gente Así que estuvo bastante épico GG Má, boys Ya saben que si les gustó la partida Pueden dejar su like Suscribirse Si son nuevos por acá Y muchas gracias por ver este video, gente Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil